Hola niños, estamos hoy nuevamente con el tío Matías grabando un video juntos porque queremos contarles sobre lo que hemos trabajado durante este semestre y para finalizar, para que sepan ustedes qué hemos hecho nosotros como profesores con ustedes en conjunto. Bueno, como decía la tía Isa, vamos a ver lo que hicimos los dos profesores en los dos ciclos, uniéndolos el primero y el segundo y vamos a dar a conocer la información general sobre lo que trabajamos este semestre. En este caso, nosotros como de tercero a quinto básico, la habilidad principal a trabajar fueron las habilidades motrices básicas. Habilidades de locomoción, de manipulación, entre otras. Eso fue lo principal que se vio este semestre. Sí, como cuenta el tío Matías, nosotros los de sexto a octavo ya trabajamos esas habilidades cuando ustedes eran más pequeños y ahora trabajamos las habilidades de resistencia, de la capacidad física, que como ustedes están más grandes, tienen que ir mejorando eso. Así que ahora les vamos a dejar un video trabajando en conjunto para que ustedes lo realicen y siempre recuerden completar su pauta porque nosotros íbamos viendo que ustedes están trabajando y tenemos evidencia de que ustedes van avanzando. Y lo último, para destacar que las habilidades motrices se trabajan a temprana edad para después pasar a la unidad, en este caso que trabajaba la tía Isa, ya que si no se trabajan bien las habilidades motrices, después es muy complicado realizar diferentes rutinas o ejercicios más complejos a medida que uno va creciendo. Sí, porque todo es un complemento. Y como ustedes van creciendo, lo ideal es que vayan avanzando en sus habilidades para que cuando estén más grandes, sean mucho más fáciles sus capacidades. Así que esperamos que les guste este video y envíenos sus pautas de evidencia para que nosotros estemos comprobando que ustedes están trabajando. Así que eso. ¡Chao! No se olviden de enviarlo. ¡Chao! ¡Chao! No se olviden de enviarlo. ¡Chao! Y ya para el siguiente En ejercicio vamos a realizar saltos laterales Sobre el balón Vamos a hacer 10 en total 3-6 En el calentamiento Vamos a trabajar una secuencia de ejercicio En la cual vamos a estar skipping Taloneo Y salto en un pie 3 segundos por cada ejercicio Fijemos El siguiente ejercicio consiste en pasar el balón por delante y por detrás de mi cuerpo Sin que este caiga Primero hacia el lado izquierdo Luego al lado contrario Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el siguiente ejercicio vamos a ubicar la pelota un metro delante de nosotros y nos vamos a desplazar por detrás del balón siempre de frente y llego al mismo punto donde inicié. Vamos a hacer 5 repeticiones, 3 series. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!